Ya de vuelta aquí con la verdadera variedad de la televisión dominicana. Para mí es más que un placer estar acompañado de estos jóvenes, sobre todo amigos míos, y sobre todo jóvenes talentosos y con mucho futuro dentro de la comunicación. Me hago acompañar de la señorita Lady Álvarez. Ay, muchas gracias. Hola, Lando. Hola, Lady. Me hago acompañar de la señorita Sonia Natalya. Hola, gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Un compadre, el señor Alexander Ferreiras. Encantado, encantado, como siempre, de la invitación y de compartir esta vez aquí en este panel. Y aquí el señor Leonardo Pérez. Buenas tardes. Qué placer estar con todos ustedes. En este día tan especial y particular, ¿no? Claro que sí. Estamos así como que, ¿será que sí apoyamos el amor o no? Más o menos. ¿En qué estamos hoy? Más o menos. Hoy hablaremos de algunas situaciones que pasamos todos en el Día del Amor y la Amistad. Ajá. Vamos a dar inicio con algo muy común. ¿Eh? ¿Tú quieres...? Ah, ¿te quieres que brindamos de nuevo? Vamos a brindar entonces primero. Sostécame ahí. Quiero... Ayúdame, Óscar. Y quiero agradecer a nuestra gente de Ovni Discoteca por hacernos llegar este brindis. Déjame ponerme para atrás por si acaso. Déjame ponerme para atrás. Así es, vamos a iniciar la celebración del Día del Amor y la Amistad. Agárrese ahí, mire, mire. Ahí, caballero, caballero, caballero. Pero, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿El amor o la soltería? Cualquiera de las dos. ¡Ay, ay, ay! No hay problema. No hay problema. Era con control remoto. Era con control remoto. También, porque hay todo tipo de público. Bueno, no regaló ya la primera. Ya soy que está bien. No digo de mí. Digo de gente que no les regalan nada. Pero definitivamente es un día propicio para celebrar y compartir con amigos. A usted no le han regalado, señorita Lady Álvarez? Por favor, agárame el guión ahí. Según ella, ¿no? Sí, todos los días. Claro. Todos los días. Muy importante, ¿ve? Todos los días. Él tiene que hacer un 14. Ajá. Lady me comentó que está buscando la forma de sacar todas las flores que le han enviado. Pero al celular. Al celular, sí. Ay, Dios mío. Bueno, vamos entonces con la primera pregunta. Algo sexy. Pero vamos a brindar por el amor y la amistad, ¿verdad que sí? Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Hace muchos años de buen sexo y de mucho amor. Ah, ok. Está bien. No, pero se vale hoy. Es mi deseo real. Vamos a hacerlo. Si empiezo a saltar y pararte, pues por off me. Ok, vamos allá. O sea, en primer lugar, algo muy común. San Valentín sin dinero. Normal. Normalito. Parece que todo se conjuga, que ese día todo el mundo no haya cobrado, nadie tenga ahorro. Es el 14 del mes. ¿Tú entiendes? Yo tengo una teoría con el 14 de soltero. Diga su teoría. Para mí que Valentín, el 14 ya lo descubrió y el 14 dijo, mira, toma todo. Había un lío grandísimo. No lo harás sin nada, pero perdóname. Entonces ahí se vio San Valentín. ¿De valiente entonces? Claro. Ustedes que han tenido pareja, ustedes todos que han regalado en el día de San Valentín, ¿cómo se han hecho para regalarle a una persona un 14 de febrero sin dinero? Lo primero es que San Valentín está en contra de todo el ser humano, porque es lo 15 que se cobra el señor en el 9 de los 14. Yo veo personas hoy haciendo líos para regalar a su pareja. Entonces, ahí es que yo digo, para mí hoy es más un día comercial que un día de tú demostrar afecto. Porque lamentablemente la presión social del mismo sistema te obliga a tú ser afectivo. Hay personas que tienen desde ayer peleando y hoy en las redes sociales. Es un derroche de amor que tú dices, ¿y en serio? Entonces yo creo que es un poco complicado. Pero debería moverlo para el 16 y el 14, para ayudar a la gente. Pero sin dinero se resuelve con un producto que se le pueda sacar fotocopias. Ajá. Ponerse creativo en la casa. Uno, mi amor, hoy yo voy a cocinar para ti. Sí. Tranquila, ¿verdad? Uno resuelve con eso. O sea, usted cocina. Con lo que haya en la casa te cocino espagueti con pan, pero te lo hice con amor. Y da una ordenadita o algo así, ¿no? Yo tengo una regla de 300 pesos para eso. Y siempre ayuda. Claro. 300 pesos. Una libra de papa. ¿Quieres escuchar esto? Carne molida. Ok. Un paquete de espagueti. Hay un vinito de 50 pesos. Tú le echas un limoncito, un poco de Coca-Cola y ya. El que quedó de Navidad. ¿Verdad que sí? Basta. Basta. Bueno, pero... Y reforzar... ¿Dónde lo venden los de 50 pesos para ir a comprar? Y reforzar la teoría de Leidy, así bien dicho, como lo dijo ella, no, tú sabes que hoy es un día comercial, amor. Yo te doy amor todos los días. Decirlo con cariñito. Es verdad. Y como que se lo creen más fácil que otro día. Ahora, yo lo que creo es que hay casos donde realmente hay amor verdadero, porque si tú sabes que ese día te va a agarrar donde no tienes dinero, no tienes ahorro, no has cobrado, y te preparas una semana antes para ese día, puede ser que entonces signifique que estás enamorado. Mira, hay algo que todo hombre ha denominado como fatal, el sonidito del carro. Siempre da problemas, ¿no? Sí. De una época. Ahora, el carro. Se da un factor y entonces... Yo he dañado la jipeta como tres veces. La gente se canta y se llora, porque hay mucha gente que dice, sí, es un día comercial, pero si no le llevan el regalo, se ponen bravo también. Es correcto. Entonces usted tiene que ponerse de acuerdo. Es un día comercial, ok, yo lo entiendo, hoy no tienes con qué regalarme, no importa, hay más días, pero también si tú no le das ese agrado, eso es un problema de fuerza mayor. Pero porque los símbolos tienen un significado en la vida de nosotras, se refiero a ustedes. ¡Ah! Es válida la corrección. De nosotras, porque estoy hablando en nombre de las mujeres, no es lo mismo... ¿Cómo pasa? ¿Para qué lado? El 14 de febrero, que tú llegues al trabajo, y te llegues a arreglo floral, que tus compañeras de trabajo lo puedan ver, que ese peluche sea gigante, las mujeres disfrutan ese símbolo, y es una muestra de decirle a las compañeras que tenían una cizañita, un chismecito, no, él no la quiere mucho, tiene otra, decirle, no, él la quiere, ese hombre está en mí. O aunque tenga por ahí, se preocupó. Para mí causa más impacto eso, otro día que no sea 14 de febrero, porque el 14 se supone que te lo están enviando, porque, oye, se lo tengo que demostrar ahora, que te lo envíen un 11 de enero, va a causar más sensación, pero va a decir, ella tiene... Si no te llegan las flores, si no te llegan las flores reales, aparte de todas las que tengan enviado por teléfono, no te vas a molestar, no vas a tener nada en contra de nadie. Es que si tú no tienes a nadie, tú no puedes esperar nada. ¡Oh, qué no! Es una idea muy directa. Claro, si tú no tienes a nadie... Por ese tema, entonces, 14 de febrero soltero. Feliz, more. Feliz. ¿Qué haces? Solito. Feliz. Disfrutar de la avalancha de gente que se ama. Óyeme. Disfrutar del amor de los demás. Sí, porque, tú sabes que es lo más gracioso, que tú, te lo digo por casos muy cercanos, casos muy cercanos que viste en estos días, gente matándose, diciéndose de todo, y hoy yo he visto flores, yo he visto propuestas de matrimonio, y yo digo, guau, qué lindo es el amor. Amiga, pero ayer tú no me dijiste que lo odiabas, que no querías... Y hoy lo amas, en un estado de Instagram. ¿Tú creías un regalo de una expareja? Sí, claro, porque acuérdense que es el día del amor y la amistad, y aunque sea ex también hubo amor ahí. Pero tú sabes algo, que ellas lo pueden decir, porque son chicas que se ven bien, que tienen muchos pretendientes, y ellas lo saben. No es lo mismo una chica que no tenga esa oportunidad, esa exposición, que le pase el 14 de febrero solita, le da esta depresión, todo el mundo tiene a alguien que la ama, menos yo. Hay una regla de un hombre que dice, después de un pute de rombo de pedrado, todo el mundo bonito, déjate de ver. Sí, es verdad, es verdad. Y maldad. Pero se supone que al que le demuestran afecto, es porque es una relación oficial, real. Entiendo yo. Ustedes están hablando de algo, el cartón de febrero también sirve para echar vaina. Ajá. Es lo que te digo. Hay muchos reglos materiales, por ejemplo, esta mañana yo vi, que yo odio eso, atención, hombre dominicano, por favor, nosotros los abatidos no tenemos para comprar jipetas, deje de comprar jipetas. Es duro competir con un pelotero. Pero yo me siento mal, yo me han decido 300 pesos en el bolsillo, para la papa y la vaina, y yo, oh, esta jipeta. Y después cómo le ponen un lazo rojo ahí en el frente. Y empieza la novia, empieza la novia, mi amor, ¿tu viste? Sí. Se adelanta en la noche. No, hay que dar la respuesta de Lady, el día del amor y la amistad es el año entero, vida, un día de hoy. Atención, pueblo dominicano, hoy oficialmente lanzamos la campaña, quíenme los 364 días del año, no me quiere el 14 de febrero. Vamos yo ansiado, sí, vamos yo ansiado a la gente. Hay otro tipo de baja en las redes sociales también, que él es hasta de que, viste que estoy con él. Hoy empieza la punta, y empieza a mandar un salito subliminal. Hoy se empieza a saber si usted es el amante, si usted es el oficial, si usted está solo. Mire Nino, no se meta para ese terreno, que es un poco delicado. No, ayer se resolvió con las amantes. ¿Eh? Ayer. Hubo personas, hubo personas que se levantaron ayer a chequear los seguidores de Instagram, como sabían que iban a cortar unos cuantos, y también a visitar los restaurantes, para ver las parejas que estaban. Leo, tú sabes mucho. Para llegar a la conclusión que ustedes llegaron también, la que sale el 13 a cenar con él, es porque no le corresponde el 14. Yo espero que la doña suya no esté viendo ese programa. No, yo estaba en mi casa acostado, tranquilo. Tienes que mucha cuenta, y ata mucho caos. Tú tienes mucha experiencia, me gusta lo tuyo. Hablando de eso, uno escucha, uno escucha. Hablando del día de ayer, a mi esposa, el regalo que están allí fetas, fue un compadre que me lo dio para que le entrara ahí, para ayudárselo después, porque le hicieron un regalo a él. No es mío, es el compadre. No es mío, es el compadre, cualquier cosa. Todos los regalos, ustedes, qué tipo de regalo, ya vamos a decir, el peor regalo que ustedes han dado, o que han recibido, en dado caso. Yo tengo una historia buena, económica. Es verdad. Yo nada más tenía 50 pesos, y compré un espejito, y le puse mucho papel arriba, y le puse una notica, entonces, encima del espejo, lo mejor que he visto en mi vida eres tú. Y el espejo. ¡Eh! Resolvió con 50. More, pero era la olla en su máxima expresión, que tú tenías antes. Seguro que los papelitos eran de revito, de su casa. A mí me pasó algo muy curioso una vez, en un trabajo que tenía hace unos años, y un día de San Valentín llegó un oso, más grande que yo, y el problema después para llevarse el oso. Sí, porque yo me acuerdo que decían, ay, que trajeron un regalo, digo yo, pero qué cosa más ridícula, dije yo. Ay. Sí, yo dije, qué cosa, porque era demasiado, era como del tamaño, ni no se parecía a ti el oso. Si no sabías quién era y estaba presente, y te escuchó, le rompiste el corazón. Sí, entonces, cuando voy, dicen, ah, que es tuyo, yo, ok, ¿dónde pongo la cara ahora? Porque yo había dicho que era, porque era demasiado grande. Entonces, usted, ¿qué hiciste con él a estas alturas? El oso yo lo regalé a una sobrinita mía. Sí, era demasiado grande. Sí, ¿escuchaste tú? Hombre del oso. Ay, es que eso cuesta mucho dinero, tampoco hay que, es un detalle muy bonito. Ahora, señores, un oso de eso cuesta mucho dinero, mejor. ¿Tú prefieres un regalo económico? Algo que tú le puedas. Por económico me refiero, que te lo dejen el dinero. No, no, porque eso no es un regalo. O sea, yo entiendo que, que no es un detalle. No, soy pro romanticismo. Un videíto viral por ahí, donde le dan un pinchazo al globo. ¿Tú sabes lo romántico que tú tiras 10 mil pesos? Leudy, ¿qué tenemos que decir? Un videíto viral, donde le dan un pinchazo al globo, y sale un montón de billetes en dólares. Malos ejemplos. Entonces, ¿cómo tú te sentiste? Malos ejemplos. Malos ejemplos. Malos ejemplos. ¿Cuando vieron eso? Monetizando el amor, eso está mal. ¿Te parece bonito o no? Yo entiendo que, yo no me voy a molestar. Que no es romántico, porque estamos abogando, porque el amor y los sentimientos se mantengan ahora, como que está un poquito fuerte, te dije, mira, fulana, toma 10 mil pesos. O sea, a lo mejor, o sea, como que no, para mí no es romántico. Ok, si te lo dan, y tú no lo consideras romántico, yo estoy aquí. Ok. lo voy a tener pendiente. Yo me voy a romantiquear por ti. Yo seré romántico por ti. amistad. Ok. Yo me sacrifico por ti. Quiero darle, quiero darle un consejo a los hombres dominicanos que están en sintonía. Si usted tiene la posibilidad, regale flores, llévela a cenar. Esos, esos detalles son bien bonitos. Si no, tómese un energizante temprano, aliméntese bien, y dele placer esta noche a su pareja, que lo disfrutan igual o más. Ajá. Wow. Creo que más, por las dices que hiciste. No, yo no, yo no he dicho nada. Ella no habla, ella no habla. Ese es el regalo que él le ha dado. Y ese es el regalo que él le da. Pero bien, bien higienizado, tú me entiendes, bien higienizado también. ¿Verdad que sí, Natasha? Sí, yo lo que creo también es que hoy debería ser un día que se ha convertido en material, pero debería ser un día, y deberíamos mantenerlo en conservar esa parte, o resaltar, para no irnos a lo material, de que es un día romántico. Hacer algo romántico que no hayas hecho en todo el año con tu pareja. Si no le regalaste, no pudiste, se te olvidó, se te pasó a regalarle flores, que es lo más común, o un vino, una cena. Dos mil pesos un arreglo de flores. Es como entrar en ese papel de romanticismo, como para que se vea diferente, ¿no? Digo yo, porque eso es lo normal, pero si tú lo haces con intención de romance, se ve bonito. Ahora, yo soy un malo, dice el dos mil pesos un arreglo de flores, y dice aquel en el cementerio de la treinta. Sí, ¿verdad? El que va a regalar flores tiene que tener un presupuesto de dos mil a tres mil. Nosotros estamos en church aquí. Ahora, los únicos que no van a estar celebrando el día hoy, son aquellos que trabajan en hoteles, cabañas, porque para ellos no es San Valentín, es Día del Trabajador hoy. No, para ellos hoy es Día del Trabajador, no Día de San Valentín. Por la gran... Señor Alexander Ferreira, algún consejo también para ese público que está en sintonía, de cómo disfrutar el amor y la amistad. No, no, miren, fuera de trabajo hoy. El día de la noche... Es un día muy especial, trate de compartir lo más que usted pueda con su pareja, usted no sabe el día que se vayan a dejar y esa pareja le diga que ese hombre... ¡Guau! Porque yo no sé detallita de que por amor, es para que diga, si un día nos dejamos, diga que ese me trataba bien. Que te tome de ejemplo. ¡Atención! ¡Atención, mujer dominicana, tache ese señor! Y otra cosita, el que va a regalar anillo, que lo haga el día del compromiso y el día del matrimonio, porque los anillos no lo están devolviendo. Exactamente. ¡Ay, ay, ay! Bueno, nosotros... Si lo compré en oferta hoy, no se devuelve. Bueno, miren, nosotros terminamos hoy este panel, así que quiero agradecerle a todos ustedes, ¿verdad?, por compartir en este espacio aquí en Showdown. Es un humilde espacio. Gracias. Y feliz día del amor y la amistad para todos. Gracias por la invitación y feliz día del amor y la amistad a toda la gente que sintoniza el show de Nelson. ¡Qué bella! ¡Ay, ay! Señores, feliz día del amor, pasenla bien, mucha salud, mucha prosperidad y amor, 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 en todos los sentidos. Leili necesita a quien la ame. No, yo tengo mucha gente que me ame. ¡Atención, mucha gente!